Bienvenidos a una edición más del consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado. Entre las consultas que hemos recibido esta semana, ¿qué ocurre si se deniega el ERTE a la empresa? Bien, ante la denegación del ERTE, lo más recomendable es que la empresa contacte con la Dirección Provincial del SEPE y presente una nueva solicitud colectiva reconduciendo la denegación anterior. Pero esta denegación supone que la empresa sigue siendo la obligada al pago de las nóminas y al pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. En ningún caso se puede imputar esta responsabilidad al trabajador. Las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de explotación sexual. Bien, ambas tienen la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital excluyendo el requisito de la residencia legal en España. Es más, pueden solicitar un incremento de 100 euros en el ingreso mínimo vital al tratarse de familias monoparentales.